Hoy en día existen una serie de aplicaciones para los smartphones o tablets que utilizan las mujeres y que se venden como un sustituto de los métodos anticonceptivos tradicionales, que son el preservativo, anticonceptivos hormonales, pastillas, anillo vaginal, y el dispositivo intrauterino, y esas aplicaciones quieren sustituir esos métodos anticonceptivos utilizando la longitud del ciclo menstrual y tomando la temperatura basal. Para calcular, hacer una estimación de qué días son fértiles, y en esos días evitar las relaciones sexuales. Utilizar métodos anticonceptivos con fiabilidad, que se basan en el control del ciclo menstrual de la mujer, me da igual con temperatura basal, sin temperatura basal, etc., tienen un riesgo de no ser fiables al 100% y pueden llevar sustos a que haya un embarazo no deseado. Por eso nosotros, los ginecólogos, seguimos recomendando métodos más solventes. El método más solvente en mujer joven, que no quiere además tener, o sea, de contagio de enfermedad de transmisión sexual, es el preservativo, porque no implica la ingesta de ninguna medicación hormonal, ni se tiene que colocar en consulta, ni nada de esto. Si una pareja tiene, es una pareja estable y quiere no usar preservativo, pues la anticonceptión hormonal es la más fácil de utilizar, tanto por vía oral como por el anillo vaginal. Y si se ha tenido hijos y no quieres tomar hormonas, pues lo ideal es usar un dispositivo intrauterino que es muy cómodo porque tiene una caucidad de 5 años y es muy simple.